Bueno, eso es lo que mencionaba la fiscal Elba Cáceres. Escuetamente habló con nosotros Moria Casana a su salida de la Fiscalía Antidrogas y esto fue lo que dijo. No voy a hablar de ese tema, amor mío. Ya lo sabrán todos. ¿Hay una foto que recorre la policía? Moria, que estando en pijama. ¿Pueden usar su teléfono? Sí, no, no sé qué pasa. No voy a hablar, chicos, por favor. Moria, Moria, sobre el otro caso. ¿Te sorprendió la reacción de la jueza al enviarte al penal de mujeres? No, no, me sorprendió, le esperaba. ¿Por qué no esperabas, Moria? Porque soy una ciudadana común. ¿Están dereces entonces lo que está pasando? Sí, absolutamente, soy una ciudadana común, no soy ninguna pía. ¿Entonces tenías que ir ahí? Entonces no entiendo por qué me hacen estas notas y soy una ciudadana común, mi amor. Soy una ciudadana común fue lo que repitió varias veces la BD de Argentina. Y efectivamente, si es que es así, esperamos también que el plazo no va a ser menor a una semana para realizarse esos exámenes médicos y también el examen psicológico que es necesario para comprobar si efectivamente padece de adicción a la cocaína. Bueno, gracias Alejandro. Bueno, gracias Alejandro. Vamos a continuar con este tema en un contacto que ya nos va a presentar María Teresa y que a lo mejor nos arroja un poquito más de luz en relación a todo este tema. Gracias Ale. Hasta luego.